Yuuu, watching one No se Ah, tengo que descargar Tengo que descargar esto Para poder jugar Si no, no puedo jugar El DuckTinger está ahí, se está abriendo Se está haciendo gamelis No se que, no se cuanto, estamos en el parque Ah, la típica intro ¿Te puedo admitir? Sí, se lo admitió Porque ya la subí creo que a mi canal la intro de esto Ya vamos a play So you can keep Me Inside the pocket of your Ripped chains Holding me closer Till our eyes meet You won't ever Be alone Dice The Bird No Sea World Two more wind zombies Pinche inglés hijo de su madre Y bueno Estamos aquí, a ver Tenemos aquí madre Yo ya había jugado este juego En el canal voy a dejar el link A debajo en la descripción Porque si Aquí Uh, suculento Oh, que detalloso Voy a poner a 1000kxd Oh, que hermoso ese juego Aquí y a ver Deja ver las opciones que tenía aquí Voy a hacer un tutorial ahorita Y lo voy a subir al canal Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Como configurar los controles de De Actinger 1 Estamos en opciones Ok, estamos aquí en opciones ¿A donde mierda era? Yo ni me acuerdo Nos vamos a opciones Ahí nos vamos a A No sé si le quieren Subir el volumen a la música O déjenlo Así como está Ahí nos vamos a Prem A este botón de acá Y después nos vamos a Custody mobile soon Ahí esto lo mueven a su gusto Si ven como lo muevo weyes Yo lo voy a poner a mi manera weyes Porque yo lo Voy a ponerlo así bien bacán Como lo tenía Mejor dicho en Shadow Vamos a poner acá Recargar xd Ahí después Lo voy a mover A mi manera Y bueno espero que les haya gustado Este pequeño video xd Y Nos vamos a Next Next Y listo ¿no? Restore Como veis Ya está ahí Bien bacán Miesu Que estruque Una cosa que se me olvidó Para configurar los controles Deben de entrar a una partida Ya que se van acá en configuraciones No sale la opción de mover los controles Pero acá también hay otras opciones Controles Eh Sensibilidad Lo pueden bajar Subir Como ustedes quieran No sé Y bueno Creo que hay nada más Creo que no hay nada más No sé Bueno lo voy a traer al canal Para que lo vean wey Y bueno así Como mato a los zombies wey Porque a mi me gusta matar a los zombies Si me entienden chavo Chavo wey Si me entienden Hola wey En todas las cabecitas wey En todas las cabecitas wey Hola wey Hola No hay nadie más wey A ver tú wey Toma En el pájaro wey No en el pillote En el pie wey Hay una X en el mapa Vamos a ir A buscarlo En el mapa wey Esto es como no sé Como tu ñaña X Bueno espero que les haya gustado Este juego Que voy a traer al canal Que yo ya había subido Solo que Dejé perdido este juego Y espero que les guste Porque a mi me gusta No lo que a mi me gusta Les va a gustar a ustedes Pero este Este juego Lo voy a subir al canal Y esa mamada wey Acá no sé Ustedes Vamos a comprar Benditas wey Benditas Ok benditas Nos acabamos Acá en equipo Que tenemos aquí Equipar no Ah se puede equipar Cuando ya tengamos Buenas armas Suculentas Solo tenemos vendas Pero hay mejores cosas Cuando ya esté Así bien suki struki Bien perrón Como dice el pinche vato wey Y bueno Bueno les traigo después otro video Y bye bye